¡Suscríbete al canal! Voy a traerme el microfonito de él, para que podamos hablar, para que me lo escuchen por ahí. Bueno, don José, a mí me gustaría que usted le contara a la gente en casita dónde se está presentando en estos momentos. Sabemos que ahorita, bueno, tiene eventos continuamente durante la semana. ¿Qué días, en qué lugares usted está teniendo presentaciones? Bueno, hola, gente linda. Es un verdadero placer. Yo soy José Luis Cascante. Presentaciones. Estamos los viernes, todos los viernes en la cantina de antaño, en Momentum Pinares. Hoy, jueves, estamos en Los Maderos, en Alajuelita. Y los martes, estamos ahí en un proyecto por allá, por la zona de Esparza. Ahí les voy a, por medio de las redes sociales, que es este, por medio del Facebook y de Instagram. Ahí comunico el resto de mis agendas semanales. ¿Y cómo lo encuentra la gente en las redes? Como José Luis, el cantante. José Luis, el cantante. Así como aparece aquí en la pantalla. Así como aparece en la pantalla, sí. Exacto, así. Como José Luis, el cantante. Mi nombre es José Luis Cascante. Soy cantante solista. La primera voz del trío Los Millonarios, que con ellos tengo otros proyectos de los que vamos a estar hablando más adelante. Y cantautor y músico también. Cantautor y músico, sí. Si alguien lo contrata, ¿qué tipo de música es la que usted lleva en el show? Bueno, yo tengo preparado un repertorio de todo tipo de música. En realidad no tengo diferencias. Según lo que el cliente pida, puede ser desde música bailable, música de trío, música trova, bohemia, de todo, en realidad de todo. ¿Y a cuál numerito lo pueden contactar? Que eso es muy importante. Ok, mi número de teléfono es 8357-0983. 8357-0983. Allí aparece, ahí está. Exactamente, gente. Bueno, ya ustedes saben cómo pueden conseguirlo también. Y estarlo contactando, que esa es la intención que ustedes conozcan más sobre el artista nacional. Porque aquí en Costa Rica hay muchísimo talento. Muchísimo, muchísimo. Hoy tenemos una gala de artistas. En esta hermosa noche, ¿verdad? Bueno, tarde-noche. Voy a dejarlos con usted, don José, todo suyo el escenario y el público. Con permiso. Yo me voy a atrever a cantar en vivo con mi guitarra. Voy a traerme mi guitarra. ¡Gracias! ¡Nos vemos el próximo... ¡ web lists! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Nos vemos un próximo... ¡Sμε! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos!